Los tirones de correa hacen daño físico y emocional y dejan secuelas imborrables en el equilibrio físico y emocional de tu perro. Busca siempre su bienestar y no te comuniques con él ni lo dirijas a través de la correa. Usa arnés, correa larga, chuches, juguetes y nunca tires de la correa. Stop tirones. Basta de tirones. ¿Verdad que sí, Abba? ¡Claro! ¡Mira gorda! ¡Muy bien! Stop tirones. Y esto no es un anuncio de mascarilla para el pelo. El paseo tiene que ser un momento de disfrute, no de desfile. Si tu perro tira, paras y esperas. Y cuando deje de tirar, que dejará de tirar, lo felicitas y continúas. Las veces que haga falta. Basta de tirones.